Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú Ríndanse Los tenemos rodeados ¡Morta! Y se callan Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa llegada que daba despejo y daba playera Responsable, ¿qué es? Él, él, hijo No siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Ochicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, mi amigo, amo de casa Ya es miércoles, la cima de la semana Lo que viene es de bajada Pero que nadie le agarre con los pantalones en las rodillas Es su obligación Saber de qué se está hablando Pare la oreja Súbale a su rodito que estas... Estas son las noticias ¿Ya somos Noruega? Bueno, casi Empresa Noruega realiza peritaje del caso Línea 12 Más caro el caldo que las albóndigas Refinería de dos bocas Será más cara y más tardada de lo que pensábamos Dice Pemex, todos mensos Pues no se va Y háganle como quieran Claudita Sheinbaum defiende a su amigocha La directora del metro El valor de la amistad en la 4T Y en la mañanera Amli rechaza que la tragedia de Tláhuac Haya sido por austeridad Estamos de acuerdo, señor Todos sabemos que fue por corrupción Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo a su radito Con todo el pago Era diestra y siniestra Del territorio mexicano Ya llegó la voz Que nació para informar La mirada Que nació para conquistar el corazón Que nació para perder Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Señora bonita Amigo amo de casa Bienvenido Bienvenida Bienvenide Ya estamos hoy Miércoles 5 de mayo De este gloriosismo 2021 Muchachos Están ustedes En la peor ¿Qué dije? En el peor En el peor En el peor En el peor La radio de la república En la ciudad Como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Gabriel Uemí Víctor Hernández Osvaldo Cazares Y todo el equipo Que hace posible Este programa Que llega hasta usted A través de las Zonas Gersianas De Radio Fórmula ¿Le dije o no le dije Señor Mimí? ¿Le dije o no? Se dijo En este programa Se dijo A tiempo A mí no me digan Que no Porque dijimos Con esto del metro ¿Qué pasó? Se golpeó mesa Y se dijo a tiempo Se golpeó mesa Aquí hubo coraje Hubo rebatinga Hubo ahí este Pues el del El debate Que siempre La billi La billi La billi Se derramó la billi Se derramó la billi Señor La billi Pero fíjese que Con esta tragediota Que pasó el lunes De la línea 12 Del metro Que se desplomó Uno de los De las ballenas Uno de los De pues simples Las columnas Que sostenían Un puente Por donde pasaba El metro Cayóse Veinticinco personas Perdieron la vida Muchas más Estuvieron heridas Una desconfianza Total En la En el manejo De esta ¿Qué dices? Y aquí se dijo En estos micrófonos Que don Ciro Gómez Leiva Tiene a bien Bendecir Este Se sabe Todas las mañanas De echar La bendección Se dijo Que no iba a pasar nada Que no iban a correr Gente Que iba Estoy diciendo Que ahora sí Tal cual Pues ya lo dijo Claudia Sheinbaum Dijo No, 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 no Espera Mi amiga Va a seguir Florencia Va a seguir aquí En su cargo A pesar De El 10 de mayo De marzo De 2020 En la estación Tacubaya Hubo un choque A pesar de la subestación Del metro Que se quemó El 9 de enero Del 2021 A pesar La línea 423 De 2021 A pesar La línea 2 El 3 De mayo Del 2021 También Dijo Que no señor En mi amiga Aquí se queda El país De no pasa nada Las columnas De la amistad En la 4T Son más fuertes Que nada Son más fuertes Eso es lo que han demostrado Qué bárbaros Oye Cómo no tener amigos Saben Saben Amistades Saben ser amigos Saben ser amigos Exactamente Eso No se les discute Salgado Macedonio Y conservando el empleo Este El doctor Mireles También a todo Que en paz descanse Bartlett Bartlett Papá Ackerman Ackerman Todos Pásele Es el valor De la amistad Es el valor De la amistad Que se tiene aquí Pues ya lo digo Claudio Shimon Que va a seguir A cargo La directora Al metro capital Florencia Serranía Serranía Seguirá A lo menos Por ahora Luego el desplome De esta línea Dijo su amigocha Claudio Shimon 24 gentes muertas Y Nego responsable No pasa nada Aquí No O sea Otra vez Otra vez Esta Esta administración Ya sabemos Quienes son Demostrando Demostrando Lo que ya sabemos Que eran Aquí se dijo En este programa Gabriel O sea Mire La doctora Sheinbaum Clau Como la tengo En el whatsapp Opina Que antes De tomar La Clau Clausen Le digo A veces Yo digo Clau No 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 la No la Confundas Es la Claudilla De mi Corazón La Claudilla De esta Revolución Pero mira Claudia Sheinbaum Opina Que antes De tomar La decisión De separar Del puesto A sus Quats Digo A algún Funcionario Es necesario Determinar Quienes son Los responsables De este O sea A ver El tema Es Ella Ella misma Había dicho Meses antes Lo señaló Osvaldito En el programa Pasado Oiga No hay director De mantenimiento Yo soy La directora De mantenimiento Como Pero usted La directora De mantenimiento También soy Doble Doble Puesto Tengo O sea Esta es La responsable O sea Que van a restar La ley De gravedad Es doble Trabajo Es doble Responsabilidad La directora General del Metro Y la directora De mantenimiento Mi rey Como te ayudo Hay que ver Cuál es el responsable A quien será Nos va a ser dos posibles Tres La ley De la rehabilitación Universal Uno La directora Del metro Y la directora De mantenimiento Por no darle O sea Newton 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 Y la directora Del metro Oiga Don Newton Que le pasa Para que inventa La ley La gravedad Si no lo hubiera Habitado Nada se caería La gravedad Neoliberal Amigo Calderonista Calderonista Es lo que está pasando Bueno pues también Declaró Shane Vaughn Que tenemos que saber Quién es responsable Cómo están las responsabilidades Y sus deslindes Y tomar decisiones Con base a ello Sacando una lupa Diciendo Viendo todo Viene diciendo lo mismo Desde el lunes En la noche Exactamente El mismo discurso No ha cambiado Nada No ha cambiado Nada el discurso No lo va a cambiar No digas Sí Di Di Bueno En esta misma Rueda de prensa Serranía Quien es la actual Directora del metro Indicó toda cínica La señora Y que va a continuar En el cargo Pese a este siniestro O sea No es nadie En particular Sino esto que sucedió Dijo voy a colaborar Con la Fiscalía O sea La Fiscalía General De Justicia Local Para que la causa De esta falla estructural Se conozca Y creo Que es lo que queremos todos A ver Señora Señora Serranía Directora del metro Esto sucede Porque ya se habían levantado Reportes ciudadanos Desde hace dos años Fotos De las columnas Cayéndose A usted le valió Tres kilos De sombrilla Y ahorita Están las consecuencias La culpable es Vaya usted a su baño Vea el espejo Es el culpable No el espejo No el espejo No el espejo Arresta al espejo No wey Son capaces Son capaces Límpiele primero Límpiele primero Las gotillas ahí De pasta de dientes Límpiele las gotas De sangre De las víctimas Que cuesta su Ineptitud en el trabajo Ey 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 Tranquilo bro Papá Es que mira ve La cosa es No puede estar decidas Hay que ver Que es el culpable Mijo Es mantenimiento O sea Se estuvo Cay Y cay Y cay Y luego se cayó O sea Trabajadores Dentro del mismo sistema Del metro Están denunciando Corrupción Y están denunciando Que van a ser Por esto O sea Por culpa De esta señora Entonces Digo Los únicos Que están ahorita Cerrando los ojos Y cerrando filas Alrededor de ellos Son Shane Baum Obviamente El presidente Es que como empresa Además no te deja bien Vicky O sea Que pasa si tú eres Un ingeniero Un planeador Un proyectista Que trabaja para el metro Exactamente Quedas muy mal Imagínate Quedas como Como que hiciste mal Tu chamba Por eso Imagínate O sea Peor aún No solo hiciste mal Tu chamba Le costó la vida A gente Porque no Que vas a armar La chamba Una cosa es Hacer mala chamba Meter un chiste Es que hacía La chimotrufe En un punto Eso no importa Eso está bien O sea Vamos No pasa nada Pero Nadie va a morir ¿Y Ricky? ¿Hablando de esto? Oye ¿Y mi chonpiras En el video? Oye Oye Pero Claudia Simón Se enojó Oye Pues es que ¿Cómo no va a enojar Si es Lex Luthor Diciendo ¿Quién le quiere Ser mal a Superman? Se enojó En la conferencia De prensa Porque le pregunta Le dice un reportero Oiga Disculpe ¿Y qué pasó Con la directora Del metro? Nadie va a pagar Oiga Ya van cinco veces Que me preguntan Lo mismo Si no contestas Infeliz Usted está ahí Para atender A la prensa No Si quiere Vamos a cubrir Otra cosa Ni está tan importante Y mil veces Se la va a preguntar Señora Mil cuatrocientos Las veces Que sean necesarias Porque Una cosa es que Vamos Un reportero Haciendo su trabajo Y otra cosa Porque no ha ido allá El reclamo De las familias De que por ese tipo De chambas ¿Qué le digan eso? ¿Eso? O le va a decir Las víctimas Ay pues ya me preguntó Muchas veces señora Deja de llorar También usted Me mataron a mi hijo Señora Ya lo dijo Ya lo dijo Muy buena columna Por ahí Échense una columna Del Universal Que dijo que los tenía Ahí como gladiadores A ver A ver que cabeza Caía de los dos Esas son buenas columnas No como las de metro Y magnánimamente Este El presidente Nada más Los sacó a pasear Pero sin decidir A orear Si Los sacó Ah no están ahí Como atrás de Si Así de Aquí Aquí Vivis y Vos Que están acá Este Aquí Teo González Y el otro Teo González Ese sí Se hace responsable De su chavo Por favor Ese sí contesta bien De perder Nuestra cosa Que le pregunten Vivis y Vos Aquí Vos Y Patricio Van a clavar Y nos va a ir Ay ahora ¿Qué hacemos? Sí Mirote Capulín Pues ahí dice No pasa nada Pero ahorita En el segundo bloque Vamos a hablar De la mañanera Y cuáles fueron Las respuestas Del presidente Obviamente Que tuvo cárcel En el asunto Como siempre Como siempre Diligente Protegiendo al pueblo Y jamás A sus allegados O amigos Pero esto lo sabemos Después de esta hora De pausa comercial Si se llena bonita Amigo de casa Yo soy Chumel Torres Y regreso Después de este Pequeñísimo comercialito La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Seis mil seiscientos Personas Tenemos conectadas No más papá Dice buen día Chayo Son los chismosos De ayer No más Están bien Un huele a molillos También Son bienvenidos Son bienvenidos Pero Hoy ya tenemos A los seis mil seiscientos Que sí deben ser El otro A la vida Exacto Es lo que dice Luis Pacheco Dice La chain se enojó Porque hicieron La misma pregunta Varias veces Está aprendiendo Muy bien Del presidente Sí El presidente Le dale que haga Ese tipo de cosas Bueno Con el güey este Del Tenguero del New York Times Que cachó Que estaban quemando bosques Para plantar Los arbolitos Del presidente Y le digo ¡No! ¡Esa no! Presidente Yo estaba ahí ¡Ay! No soldados No No estabas No estabas ¡Precidente! Vengo de ahí Allí andaba Todavía vuelvo a ceniza ¿Cómo no vas a revisar? Por ahí en California Al hijo A Biden Hijo de su pinche Y ve a ver ¿Qué hacen los gringos? Dijo Ajá Ve a ver ¿Qué hacen los gringos? Hijo de su O sea Es eso Está perrote O sea Yo creo Vamos Habíamos tenido gobiernos gachos Y corruptos Y todo Pero así de sinicotes Yo creo que nunca ¿No? O sea Es que Digo tú No nos tocó Que te tocó hasta Echeverría Ya Yo creo Por eso digo A lo mejor Estaban así De ese tipo Que es la escuelita De Andrés Manuel Igual no sé Que tan costoso Le vaya a salir A no hacer nada En las elecciones Porque esto Recuerden que ahorita Estamos en proceso De Ver qué va a pasar En las elecciones Entonces Si no hacen nada Se me hace Que les va a salir Más caro Que sacaron A las dos personas Que el corte No cualquier güey No te entendí A ver ¿Cómo? Que ahí vienen las elecciones El que no se muevan nada El que no hagan absolutamente nada Les va a costar En las elecciones Ah no Claro La gente se ve Emperrada Digo Obviamente Tienen a los perritos falderos Que siempre Están ahí Y es que sí Todos están ahorita Aprovechando Los carroñeros del pan Ayer también Aprovechándose No los odia uno más Nomás porque No valen dos pesos Los ingenieros Ni 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 dónde Hacer pipina Es que el tema Es que Lo que hablábamos ahorita El pan ahí Haciendo que Ay se acabó De hacer el fin No sé qué Le dan armas A estos pendejos Para que digan así De Ven Están politizando Todos Y luego ya no sale Loquito También al cáncer Están politizando Pero pues Están Están cayendo En el mismo nivel Que Morena O sea No están haciendo Mejor Sí Lo mismo que No están jugando Inteligentemente Eso es lo que está Los que están Muy calladones Son los del PRI Que van a estar así Mira En las sombras Sí Así como pasó Peña papito Oye Ahí menciona Sí Sí La radio La radio de la república Con Chumel Torres ¿Qué haces chumel? Que te noto distraído En tu celular Pero malo Estoy jugando En tulotero.mx Hombre No creo que esté el sonido Tienes razón Hoy es miércoles De melate Y están en juego 309 millones 700 mil En este mismo momento Juegos Sí Como que comprarme un vagón del metro Si no te has registrado Entra A tulotero.mx Descarga la app Y donde tu registro Ingresa el código Chumel Con el código Chumel 15 pesos De saldo gratis Para jugar Tu primer melate En el sonido Listo Para que vean Que soy muy buena onda Les voy a compartir Mis números En una de esas La combinación ganadora Y nos llevamos juntos Los más de 300 millones De pesos Tomen nota Mis números son 23 12 15 18 7 Y 56 Coincidimos el 23 Y el 56 Porque le iba a Jordan Si tú ya sabes Que eres Y también quieres jugar Hazlo fácil y rápido Desde tu celular Entra a tulotero.mx Descarga la app Y durante tu registro Ingresa el código Chumel Jajaja Juntos Tulotero.mx Tu arma De la lotería Regresamos al peor noticiero de México Ahora también por lado Animaniacs Esto es Animaniacs ya O sea Ni una nota podemos darse con seriedad ¿Verdad, Gabriel? Animaniacs en el Palacio Nacional, amigo Eso es ahí Exacto, le estamos platicando en el primer bloque acerca de cómo Claudio Sheinbaum ya salió a decir que a pesar del accidentazo de la tragedia que sucede el lunes con la línea 12 del metro, la directora del metro y directora de mantenimiento, Florencia Serranía, que es su cuatacha, va a seguir en el poder. Ya se había dicho en este programa, no nos hagamos patos y hasta se enojó la doñita que, ay, ya van a preguntar muchas veces de la tragedia, las veces que sean necesarias le vamos a preguntar, señor Anía, tome un asientito, un té de tila para que se calme y vamos a seguir con las preguntas, pero aparte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el accidente en la línea 12 tenga como causa la austeridad. Mira, pues por moderna lo fue, o sea, oye, está demasiado moderno este tren, porque quítenle tecnología a esto, por favor. Quítenle varo, o sea, tiene demasiado varo este metro. Que se vea más vintage, más vintage, es lo de hoy. Y para demostrarlo, dijo todo espléndido que el gobierno federal podría destinar recursos para fortalecer el metro, no, bueno, gracias, aunque también dijo que ya tiene recursos suficientes, autorizados por el Congreso de la Ciudad de México. A ver, si quiero, si quiero, si quiero, puedo hacerlo mejor, pues hágalo, no, no quiero. Pero no quiero, pero no quiero. Exacto, podría darle dinero, ¿eh? Pero, nada, ya chico. Sí, es que básicamente eso fue lo que dijo. ¿Por qué no conozco las mentes, no? Eso fue lo que dijo. Yo podría aflojarle una lana. ¿Seguro? No, acá lana traigo, lana traigo para pagar tu escuela, mijo. Y luego, mamá, pues no quiero. Es que no se trata de eso. Exacto, a ver, hijo, o sea, el tema es... No, todo es el cochino dinero. O sea, todo es el cochino dinero. Y además, señor, sí, sabemos que no fue su austeridad presupuestal, su austeridad, ¿cómo le dices, este, Chumel Torres? ¿Qué? Franciscana, ¿no? Franciscana. Ah, sí, la autoridad franciscana. No, señor, aquí fue un asunto de corrupción, de esa que ya no existe, de esa que... Esa que ya no existe, hombre, sí. Ya no hay... Sabemos que no es austeridad, pero... Se quedó la chagada, yo creo, por ahí. No, papito, a ver, señor presidente, dese una vuelta a las oficinas del metro, vaya a ver el control general, tómenle una foto. Ah, pero vaya a estaciones que tenga en oficina. Sí, bueno, exacto, por supuesto, que no tengan ahí un chango así. Ahora, tómenle una foto al sistema de mando. Si esa madre tiene menos de 30 años, me trago mis palabras. Si tiene menos de 30 años... Si hay menos de 5 rosa Venus, nos avisa. Parecen los paneles del santo del laboratorio del... Ándale, ese señor. Ándale. El doctor X. Santo llamando a Blue, santo llamando a Blue. O sea, si esa madre es de menos de 1980, de los 80 para acá, me retrato, señor. Yo digo, modernidad ha pisado nuestro país. No, o sea, bendito Dios, es análoga, güey. Es de poquitos. O sea, no tiene ni siquiera... El metro estaba leyendo madre. No, no, no. O sea, nomás tenía... Es que sonaba mucho y la apagaron. Ya le estaban lascojando a los oídos. Tiene un periquito, un canario, así. Y se muere. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, puta de gas! ¡Ay, puta de gas! Por eso tardan tanto en las obras cuando algo se descompone. Porque ya no hay dónde comprar transistores, maestro. ¿Dónde compras transistores en 1970, güey? Exactamente, güey. Tienen que irse para atrás ahí. Se lo compras de un cachivachero, así de... Eso de fierro viejo que vendas pal metro. ¿Pal metro? Sí. No contamos refacciones. Ese asiento se parecía al colchón que tenía en mi recámara. No solo se parece, señor. No solo se parece. Exacto. Oye, ¿por qué ese bajón se parece mucho a mi refri, no? Ah, esa pared del vagón. ¿Por qué dice Mave? Bueno, pues el partido se va a dar justicia, pero pidió no aprovecharse de la tragedia por tiempos electorales. No, por favor. Y que fuera Monsell. Ojalá y recapaciten porque no se ayuda en nada con esas actitudes. Esto tiene más que ver con lo electoral, con la famosa politiquería. Cómo detesto que diga esa colabora. Ayer fue el Partido Conservador al sitio. Ayer fueron ellos. A ver, señor presidente. La politización de las tragedias fueron la pala y el pico con el que usted construyó esto. O sea, por favor. O sea, él le inventó. Él le inventó. En Ayotzinapa, ahí estaba. En Tlatlaya, ahí estaba. En el ABC, ahí estaba. En Atenco, ahí estaba. En todo. En el socavón. Sí. En el socavón. Este gobierno corrupto. Nomás que ahora le pico de este lado, pues ya no está tan padre el corrido. ¿Se entiende? No, un poquito de autocrítica. Así un poquitito y no diría nada de estas babosadas. Pero con tan... Eh, no, no. Y perdón, pero fue una cuestión política. Se va a politizar, señor. Así que, pues... Claro, no, no. Ahora, el tema es que... El tema es que por primera vez no le puede echar la culpa a gobiernos antiguos. Es porque los gobiernos antiguos, pues era él, mijo. Es que ya es como yo... Ay, está bien, está bien. No, 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 pero sí está aplicando la Cersei y la Nister, ¿eh? O sea, sí está aplicando el irse así de ladito. Ah, sí, eh. Por eso... Oiga, ya vieron eso de allá, miren los checos, cómo están. Sí, 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 exacto. Se vienen aquí Sheinbaum y... ¡Racismo! Se sentan ahí. Mal, mal en Colombia. Aquí, aquí nomás pasó esto. Ya vieron Colombia. Ya vieron a esta mujer golpeada así. Sí, hijo. Oye, bueno, mira, en otros temas que sí le interesan al señor, que le hicieron poner, como dice Gabriel, los ojos así, esos como de tiburón muerto que tiene. Pues que ya tiene los ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hable? Bueno, espérate, mañanera. El presidente dijo que en marzo se rompió el récord mensual de remesas al ubicarse en cuatro mil ciento cincuenta y dos millones de dólares. ¡Eso no es logro de usted! ¡Es al contrario! Pero se puede utilizar para comprar votos ahorita. Pero adivina dónde van a ir a dar, papá Riva. ¡Prestige! ¡Prestige! Ahora... Agradeció, obviamente, a los paisanos por haber mandado tanto dinerito. Se les agradece nuestro apoyo porque ese dinero se dispersa abajo. O sea, en sus bequitas del bienestar. En sus bequitas del bienestar, papuche. A ver, a mí lo que va mucho para que es... ¿Cómo puedes presumir eso como un logro? Eso significa, o sea, la revésa significa que no hay gente sin trabajo y con tanta desesperación y carestía que se tiene que ir a Estados Unidos o a otras partes del mundo a chambear y mandar ese dinero para sus familias. O sea, están haciendo eso porque aquí no hay trabajo, señor. Esto sí es culpa de administraciones anteriores y no lo veo agradeciéndole a las administraciones anteriores. Gracias a Peña Nieto, Jorge. Gracias a Peña Nieto que corrió. La mitad del país, los Estados Unidos. No seas inoportuno, Víctor Hugo, güey. No me abras la puerta que estoy, me hago, güey. Gracias a la guerra contra el narco de Calderón que hizo que miles de familias tuvieran que irse de aquí. Mi corazón tan pútrido. Estamos en celebración, estamos en la graduación del niño, hombre. Espérate, ¿por qué llegas borracho? Dejas todo hecho en el pantalón. Me resbalé con una cáscara de caguama, señor. Oye, pero cuando habla de remesas hasta le brilla a la niña del ojo. No, pues, no, no. Hasta habla de corriditos sin pausa. No, que la verdad se... Mándanos, pues, hasta la fea. Sí, si bien las remesas vienen para acá. Vamos a gastarlas, pero ya. Luego regresamos a hablar de Camila Javi en la línea 12 del metro. Un día una remesa me dio mucho dinero. Y dije, oh my God, ¿en qué me gasto todo esto? Recio, recio. Güey, y agradece a la gente. No agradece a quien armó todo eso, pero agradece a la gente que mande sus dineritos. Pues, pa' acá, ¿verdad? Pues, como ñoño, papá. Como ñoño, pues, sí, hombre. Qué bonito. Hay que ayudar un poquito, entonces eso, pues... Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, ya en temas que a nadie le importan, pues, informó que viene, viene la vicepresidenta Kamala Harris, pero... La caca, la caca, la caca, la caca mala, la caca mala. Oye, pero viene pasando las elecciones, mira. Uy, así que chiste. No va a ir a ser, no va a ir a ser. Qué chiste. Oye, sí fue cuando eran las elecciones a ayudar a Trump. Con Trump, exactamente. No le quisieron devolver el favor, no, pues es que es otra administración. No, ya no se habla, ya no se dice, está tan feo, es el rollo. Sí, la Kamala ya le dice así, ay, mi champú, que dices tu peta y lanchero. Sí, no, mi Kamala es de... Oye, ya no es el tiempo de la nota que la refinería de Dos Bocas será más cara y que su construcción tardará más de lo esperado. No podía saber. No podía saber. Lo difícil es que lo dice Femex, ni siquiera lo están diciendo a los África. Pues sí, güey. Femex en casa, están diciéndolo. Ya dijo en caliente, ya dijo. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer fiesta para entregar? Yo creo que va a tardar tantito más. Es que, con la suerte que la quieren bien planeada. Háblale a los mariachis que ya no lleguen. Fíjate, primero cuando empezaron iba a ser para este año. Para la barbacoa, no, no, no. Que para el siguiente año la iban a inaugurar. Ahora dijeron, híjole, pues... Desentierra la barbacoa, Vicky, desentierra la barbacoa. Solo por favor. Háblale el refi. Se me hace que don Porfirio Muñoz de Dono no va a llegar a la inauguración. No, ya no. No, eso no va a acabar nunca. No, no la van a acabar nunca. A mí la tranquilidad que me da por el planeta de que estamos construyendo dos refinerías es que las está construyendo de Emanuel. Entonces eso no va a acabar nunca. O sea, se va a quedar ahí en unas vallas ahí muy fregonas, en unas estatuas de Emanuel con una gota de petróleo así, pero no va a acabar. Vámonos. Ya llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos dos mañana en Punta de la Una de la Tarde. La Radio de la República con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchas gracias a las 7000 personas que tenemos acá conectadas. Todo por el rap del presidente. Todo por el rap del presidente. ¡Holguito Sánchez, perdón! ¡Holguito Sánchez, perdón! Sí, sí. ¡Holguito Sánchez, perdón! ¡Desde el baño! ¡Holguito Sánchez! ¡Se tira el calar! ¡Y el juez del cotillo es el que le atrapa así! ¡Póblemela, de ver, sí! ¡Oye, la remesa, hasta los pa' aquí! ¡Si tú a mi lado no estás! ¿Se multiplicaron las remesas? ¡No, Claudio, estás bien! ¡Llegaron el doble de remesas! ¡Qué, chico! ¡La gorra, la gorra! ¡No, para descripción! ¡Llegaron dos remesas! ¡Pelón y Visco, güey! ¡Qué mal rapero, güey! ¡Oye, arróbame imbécil también! ¡No, no, no, güey! ¡Hablamos del original! ¡Del DJ original! ¡Ya, perdón! ¡Claudio Visco es así! ¡Soy cliente de eso, güey! ¡No, mami! ¿Cómo la ve? ¡Don Andrés Manuel es! ¡Don Andrés y Don Manuel! ¡En esta octava transformación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No mames la ver! ¡Ah! ¡No, no, mami! ¡Ya, basta! ¡No puedo más! ¡Ya, ya! ¡No puedo dejar de ver! ¡No puedo más! ¡Ay, juzga la barba! ¡Ay, juzga la barba! ¡Bueno, vamos con... ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Colombia, sí! ¡Perdónanos! ¡Ha estado en el guión ahí desde ayer! ¡Ahí está! ¡Lleva dos días en el guión nomás! ¡No avanzamos! ¡Va a salir en el pulso! 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 ¡Va a estar en el pulso! Una disculpita ¿Ustedes saben por qué? Sí, una disculpita Bueno, pues puedo dejar de ver ¡Un día en dos rifas! ¡Un día en dos rifas! Sí, tiene... Ya pide la gente que lo hagan karaoke Ahí sí tiene... Sí tiene potencial Sí, sí, sí Hay que decirle a Claudio a ver si se anima Y después de la chinga que la acabas de poner Los pulsos de la república Ustedes no me la pelan Diciendo Ustedes no me la pelan Me encanta lo que hacen, muchachos Son como los gemelos Brennan ¿Qué chingados? Lo más que hice me hace muy exagerado ocho conductores, ¿no? A la verdad ya que hice Vamos, ¿qué me está diciendo la banda? ¿Qué dice la gente? Ay, hijos de... Por fin los puedo ver en vivo Dice aquí Anaid Anilón Saludos desde Colombia Nos está mandando un saludo desde Colombia mi querido Yossi Esteban Bautista Un abrazo a todos Desde allá Mira, Diego Matalla también nos está viendo de Ciudad Juárez Anaid Anilón Y dice Queremos más de una hora No, mi hijo O sea, sí Magía Dos pendejadas Ay, Dios mío Un saludo a Yaret A mi hijo Gaf Dice Ah, a Yaret Sí, cierto También señor Fórmula No nos limita Déjenos una hora Ya, sí Estaría genial Ya vamos para allá Me acabo de dar cuenta que no está Ricky Oh, que la verdad No digan eso No digan eso No, digan eso Mi bueno se me va a aguentar Mi chilindrina gringa se me va a aguentar No, no, no Está en campaña ahorita por la delegación Benito Juárez Sí, sí, sí Hay que rozar Vámonos ya muchachos Porque tengo mucho chamba hoy Fíjense mucho Que tengan un gran miércoles Bye Fórmula.mx